Hola, ya estamos de nuevo aquí. ¿Listos para pasar a la acción? En esta unidad hemos visto cómo generar ideas en grupo nos ayuda a activar tanto nuestra creatividad, la escucha activa y la capacidad de negociación como otras capacidades. También hemos visto la importancia de dar un buen feedback y cómo hacerlo. Esta semana queremos que pongáis en práctica lo aprendido a través de una actividad que os ayudará a ir asentando las bases de vuestro proyecto. Se trata del hexágono didáctico. Esta plantilla ayudará a vuestro equipo a aterrizar y dar forma a todas las ideas que habéis propuesto. Tenéis que completar cada apartado del hexágono. Destinatario, es decir, ¿para quién es vuestro proyecto? ¿Qué características, edad, necesidades tienen? Los objetivos del proyecto, o sea, las metas a alcanzar. Contenidos, que deben estar en sintonía con los objetivos. Tiempo, es decir, la duración de las actividades planteadas y su secuenciación. Metodología, que incluye las técnicas a utilizar y los medios para llevarlo a cabo. Y por último, evaluación, que abarca quién evalúa, a quién, cómo y cuándo se evalúa. Hasta aquí la actividad que os proponemos. Recordad que podéis compartir vuestras experiencias a través del hashtag Emprendumuk. Esperamos que os haya resultado de ayuda. Muchísimas gracias. 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 Gracias.